Casa de venta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, con fornitura o sin fornitura, la damos amoblada o sin amoblar, muy bonita, llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017, todas tienen, mira estas, otra cosa es que todas tienen, tiene ventiladores, en las piezas, el otro no tenía ventilador en las piezas, esta tiene ventilador en todas las piezas, tiene lamparitas, tiene todo, tiene ventilador en las piezas, la pieza principal está muy bonita, el baño es la pieza principal, está más bonita, estaba llenando, llenando, dale, dale, entra, 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 un baño, 150 mil dólares esta casa, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, 6017. Lote de venta, medio acre, lija de acres, vale el precio, ocho, ocho mil dólares, medio acre, ocho mil dólares, muy bonito, cerca de los centros comerciales, cerca de Ayoel, cerca de los hospitales, para que construya la casa de sus sueños, la casa de su familia, llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, 6017. ¡Gracias!